En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y comentar antes de empezar que siento no estar subiendo tantos vídeos. Para la gente que no esté menos enterada, estoy a nada de hacer mis exámenes de oposiciones y por tanto hasta más o menos 15 días antes o un poquitín más de Battle for Azeroth no voy a estar disponible al 100% como suelo estar en YouTube. Pero hoy tengo que hacer un vídeo sí o sí, porque como sabéis ya se han publicado dos cómics gratuitos. Un cómic referente a Hyna y un cómic referente a Magni. El cómic de Hyna bajo mi punto de vista tampoco decía mucho. Sí que es verdad que nos planteaba una perspectiva que para la gente que no haya visto nada de la historia de Battle for Azeroth, nada de Data Mining, ojo tranquilos que no voy a hacer ningún spoiler, solo voy a comentar lo que aparece en el cómic. Podemos contemplar como la gente de Kultiras realmente rechaza a Hyna por lo que sucedió en Warcraft 3 es que Hyna se puso de lado de Thrall y Rexxar, de parte de la Horda, para derrocar, para eliminar a su padre, aunque ella no quería eliminarlo, quería simplemente que se fuera de Durotar. Y eso lo vieron como una traición cuando la Horda solamente quería construir su ciudad y poco más. En cambio en el cómic de Magni no vemos nada revelador, simplemente vemos un paralelismo entre lo que está ocurriéndole ahora mismo a Magni, es decir, que no puede contactar con Azeroth, con la titán de Azeroth, con la historia previa, con su mujer y con su hija, Moira. Pero no nos revela nada más. Es como si gracias a la experiencia de lo que ha vivido, ahora le sirviera para hacerlo mejor, pero en lugar de en su hija y en su mujer, con la titán de Azeroth. Pero bueno gente, estoy aquí porque Blizzard me ha dado en primicia unas cuantas páginas, un adelanto del que será el siguiente cómic, el último cómic gratuito. Y gente, ya sé por fin de qué tratará. Bueno, también vosotros porque lo habréis visto en el título del vídeo y en la miniatura, pero bueno, lo revelo como si no lo supierais. De las Brisa Veloz, gente, de las Brisa Veloz. Y mirad por dónde, que siempre os decía, aparecerá en la siguiente expansión. Y al final, no aparecerá ni en la siguiente expansión, ni en el libro previo al lanzamiento de la expansión, sino en un cómic gratuito. ¿Y qué queréis que os diga? Simplemente sabiendo esto, ahora mismo es el cómic que mejor pinta tiene, ¿vale? Vamos a ver antes que nada el avance que Blizzard me ha pasado de las páginas, que es simplemente la primera, la portada y poco más. Pero también me ha dado acceso a algunas preguntas y respuestas a sus autores. Y son muy interesantes porque nos revelan ya no solamente lo que va a ocurrir en el cómic, sino nos revelan un poco del desarrollo de estos tres personajes y lo que tienen en común, que me parece muy, pero que muy interesante, de cara a no solamente el cómic, sino al futuro de Battle for Azeroth. Vamos allá. Bueno, la primera imagen que me han pasado como avance, como veis, es la primera imagen que aparecerá en el cómic, que pone Cada una de nosotras quiere volver a casa, volver a ver a la familia, nuestra casa. Y se ven a las tres hermanas Brisa Veloz juntas mirando hacia donde vivían antes. Eso que veis ahí es lo que a día de hoy se conoce como las Tierras Fantasma, que son la aguja Brisa Veloz, si no recuerdo mal, que aparecía en la serie de The Burning Crusade, que yo mismo subí hace poco, ¿vale? Que está parada hasta que tenga más tiempo, lo siento mucho. Pero es muy curioso que ya estén las tres juntas. Y es una imagen súper impactante a la vez de que hermosísima, súper, súper chula. Y ojo porque se ve que el diseño, el arte que han utilizado para diseñar este cómic está súper currado, es muy realista y al mismo tiempo, no sé, me encanta. Creo que de los tres es el que más me gusta porque está curradísimo, los colores son brutales. Y eso se puede apreciar más aún en la siguiente página de avance, la que estáis viendo ahora, que es básicamente lo que ya hemos visto dentro del juego gracias a poder jugar la raza aliada de los Draenays forjados por la luz. Si no lo sabéis, actualmente ya dentro del juego se pueden jugar los forjados por la luz, los Draenays forjados por la luz, y había una conversación de Aleria y Turalyon a las puertas de Ventormenta, que es justamente esto que estáis viendo aquí, que simplemente es Aleria y Turalyon contemplando las estatuas que les hicieron en su nombre, ya que recordad que la gente que vivía en Azeroth, o que vive en Azeroth, dieron por muertos a Turalyon, a Aleria y a toda la expedición porque no volvieron una vez se cerró el portal oscuro. Luego se descubrió que sí que había, la gran mayoría de ellos estaban vivos, como Khadgar, como Gurdran, y estos dos no estaban en Terrayende porque estaban en otro sitio, pero también estaban vivos. Y aquí la clave de la conversación es que están hablando sobre que Aleria va a irse a su tierra natal, que ahora pertenece a la Horda, porque quiere contemplarla, quiere ver lo que ha ocurrido allí. Esto no es una novedad, ya que la hemos podido ver ya, Aleria, en las misiones de las razas aliadas, tanto de los Draenays forjados por la luz, como de los Elfos del Vacío, así que no es una novedad, porque sabemos ya lo que ocurre. Ojo, cuando va allí, no lo que ocurre con Sylvanas y con Berisa y su reunión, que eso es lo que veremos en el cómic. Las palabras que han revelado los propios autores es que esto ocurre más o menos un mes después de que vuelvan de Argus, así que tiene toda la lógica que sea poco antes de que se vaya a reclutar a los Elfos del Vacío, con esa reunión que tiene con Lord Zemar en una argenta, que recuerdo que no es un spoiler de Battle for Athens porque eso se puede jugar desde hace ya meses en el juego actual. Y aquí tenéis la portada que también tengo que comentar sobre ella porque tiene mucha relevancia, tiene un significado simbólico muy grande y es que lo que veis en pantalla es el collar de las hermanas Brisa Veloz. Y os tengo un comentario que ha hecho la propia Christy Golden al respecto. Como sabéis, desde The Burning Crusade hay una misión en Tierras Fantasma donde tenemos que recuperar el collar de Sylvanas y devolvérselo. Pues en Crímenes de Guerra, el libro que salió entre Mists of Pandaria y Warlords of Draenor nos contaba varias cosas que tenían que ver con Sylvanas y con Berisa. Una de ellas es que Christy Golden quiso inventar, quiso desarrollar más esa misión que le gustó tanto del collar de Sylvanas en The Burning Crusade haciendo que realmente fuera un collar que la propia Aleria dividió en tres partes para dárselo a cada una de sus hermanas después de la Segunda Guerra. Porque recordad que no eran tres hermanas, eran tres hermanas y un hermano. Liraz Brisa Veloz. Esto debió a que Liraz había muerto y además Saleria se iba a Terrayende. No sabría si regresaría, así que mandó partir el collar en tres partes y que se lo enviaran a Sylvanas y a Berisa. Así que el hecho de que vayan a reunirse después de tanto tiempo y tantos años tiene un valor simbólico muy grande, ve de estos tres collares con una representación de la cara de cada una de las hermanas dentro de él que se estén volviendo a unir. Me parece brutal, la verdad. Bueno, pues como aún no he podido leer el cómic porque aún no se ha publicado quiero poneros en situación y así cuando lo podáis leer entender muy bien qué significa esto, esta reunión tan esperada. Y es que las tres hermanas Brisa Veloz llevan separadas, o sea, que no se han juntado las tres al mismo tiempo desde la Segunda Guerra, hace muchísimos años. Es decir, antes de Warcraft 3. Hay dos hermanas que sí que se han reunido varias veces, como son Sylvanas y Berisa porque estaban viviendo en Azeroth las dos, pero Aleria no. Aleria lleva a desaparecida para ellas dos desde la Segunda Guerra. Desde que, como os digo, les entregó ese collar y viajó más allá del portal oscuro a Terrayende. Desde entonces, cada hermana ha tomado un camino completamente distinto al anterior. Por una parte tenemos a Berisa, la cual ahora pertenece a la Alianza, ya que no quiso formar parte de los elfos de sangre y la cual el impacto más fuerte que ha vivido en su vida es la muerte de su propio marido, Ronin. Un personaje también muy pero que muy relevante en la historia de Warcraft debido a que tomó un papel fundamental en la Guerra de los Ancestros debido al viaje en el tiempo que hizo junto con Krasus y con Broxigar, también los dos muertos, curioso. Y ojo porque la muerte de Ronin se debió a lo mismo por lo que Haina cambió radicalmente su forma de ser. Ese ataque liderado por Garros a Ceramor y la posterior destrucción de Ceramor debido a la bomba de maná que lanzaron los Goblins a órdenes de Garros. Así que tiene realmente motivos para odiar a la Horda. Por otra parte tenemos a Aleria Brisa Veloz, que la historia supongo que la tendréis más reciente, ya que como os he dicho, en la Segunda Guerra, al finalizar la primera parte de la Segunda Guerra, desapareció del mapa de Azeroth debido a que atravesó el portal oscuro. Y una vez allí, como hemos visto desde hace poco, que se reveló la historia porque no se sabía, desde hace muchos años que no se sabía esto, Aleria viajó al vacío abisal junto con Turalyon, y allí estuvieron todo este lazo de tiempo desde la Segunda Guerra hasta la actualidad, que dentro del juego serían unos 20 años más o menos, pero que ella junto con Turalyon lo vivieron como mil años debido a que el tiempo en el vacío abisal transcurre a una velocidad más rápida que en Azeroth. Y después de eso, en Argus hemos visto cómo ha adquirido el poder del vacío para controlarlo y usarlo contra las fuerzas del mal, cosa que el propio poder del vacío ya es una fuerza del mal, pese a que ella diga que la controla, y sí que es cierto que por ahora la controla. Además, recientemente ha sido la que ha conseguido reclutar a esa parte de los elfos de sangre que abandonaron a la Argenta, que se convirtieron en elfos del vacío, elfos que empezaron a corromperse y a transformarse en criaturas del vacío, pero que ella los ayudó a controlar esas energías y evitar que continuaran convirtiéndose y que usaran algunos de sus poderes para el bien, que son las raciales. Y por último tenemos a Sylvanas, que es la que obviamente más desarrollo tiene en la historia, ya que lleva desde Warcraft 3 siendo un personaje importantísimo y ahora ha cobrado un protagonismo brutal con Battle for Azeroth, bueno, que también con Legion realmente. Y bueno, Sylvanas, ¿qué queréis que os cuente? Ya lo sabéis todos, Sylvanas es una forestal de Luna Argenta, la cual fue asesinada por Arthas durante Warcraft 3 y luego la levantó como Banshee. Posteriormente recuperó su cuerpo y, bueno, tiene la forma que tiene ahora mismo. Y después de eso, ella misma fundó o juntó a los Renegados y, bueno, estableció entrañas donde le conocemos a día de hoy. Su historia ha ido evolucionando, hemos visto un comportamiento muy errático en ella y los propios escritores, los propios guionistas de este cómic han revelado algunos datos de ella que me parecen muy curiosos que ahora comentaré. Bueno, pues como veis, cada camino es completamente distinto, pero tienen algo en común y es lo que este cómic nos va a revelar, cosa que aún no hemos podido leer, pero tengo aquí los comentarios de los propios autores, los guionistas del cómic, y es que han revelado que el punto que tienen en común entre tantas diferencias es la familia y el hogar. Básicamente las raíces es lo que tienen en común. A pesar de que yo veo algo que también tienen en común Aleria y Silvanas, y es que las dos utilizan un estado que no es una fuerza del bien para ayudar a su propia gente. Silvanas es una no muerta, por tanto utiliza energías necróticas para mantenerse viva y utiliza también energías necróticas para combatir y ayuda a los Renegados, que son también no muertos. Por contrapartida tenemos a Aleria, la cual utiliza la energía del vacío, que es aún más maligna que la necromancia, y también utiliza esta energía para combatir al mal. Además de que está ayudando a los elfos del vacío a dominar esta energía, por tanto yo veo un paralelismo brutal entre Silvanas y Aleria, pero es que aquí viene el kit de la cuestión, y es que los guionistas han revelado que tal vez esa parte en común entre ellas no la vean, porque cada una de una perspectiva diferente. Daos cuenta que esta reunión se producirá antes de los sucesos de Before the Storm, el libro de Christy Golden, y por tanto antes de Battle for Azeroth. Aún no ha empezado la guerra. Así que yo creo que este paralelismo no lo van a ver en el cómic, debido a estos comentarios, pero sí que van a ver lo que tienen en común, y es que son hermanas, y es que han vivido lo mismo, tienen las mismas raíces, las mismas costumbres, pero ahora cada una ve la vida desde una perspectiva distinta. Y aquí el punto clave de las tres Silvanas, ya que es una de los protagonistas de la expansión y además es una de las líderes de las dos facciones, y os voy a contar lo que ocurrió en la penúltima reunión que tuvieron entre algunas de las hermanas Visaveloz, la última fue con Berisa y Aleria en el Vindicar, pero anterior a eso fue en Crímenes de Guerra y fueron algunas reuniones que tuvieron, algunos encuentros que tuvieron Silvanas y Berisa. Y es que Berisa habló mucho con Silvanas, y es que Silvanas le decía a Berisa que se uniera a ella, no le decía específicamente que fuera en la no muerte, simplemente se lo dejaba caer. No sabemos si Berisa realmente llegó a saber que era en la no muerte o no, pero al final no ocurrió y desde entonces no se ha vuelto a retomar nada de eso, ni por parte de Silvanas de lo que llegó a pensar o lo que sintió después de que ella no quisiera aceptar, ni lo que pensó Berisa. Se ha quedado muy en el aire todo eso. Pero los guionistas, los autores de la historia, la propia Christy Golden, que fue la que escribió ese libro, ha comentado en esta ronda de preguntas y respuestas lo que intentó plasmar lo que cree que Silvanas quería con eso. Y es que Silvanas se siente muy sola y Silvanas tiene un sentimiento muy fuerte por la familia, por dónde viene y por proteger los suyos. Y a pesar de que nosotros como seres humanos veamos la perspectiva horrenda que quiere decir matar a tu propia hermana y revivirla como no muerto, para la perspectiva de Silvanas, que es una no muerta, no significa nada malo. Esto significa hacer que un ser que quieres viva para siempre junto a ti. Tengo gente muchísimas, pero que muchísimas ganas de, como ya podréis ver, leer el cómic y ver si se desarrolla un poquitín más esta historia en Before the Storm, libro que no me podré leer seguramente en su estreno. Tendré que leérmelo un poquitín después, igual que Crónicas 3, que ya está aquí disponible y aún no me lo puedo leer por los exámenes. Pero espero que este vídeo os haya gustado, que hayáis recordado un poquitín la historia de las tres hermanas Brisa Veloz y que así cojáis el cómic cuando se publique con más fuerza que nunca. Si se comentara algo muy revelador, por supuesto, lo comentaría, pero ya seguramente en una Zero News, no en un vídeo exclusivamente para esto. Así que nada gente, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle un like super tocho y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo en el que será el del jueves, que es World of the Origin, que la serie continúa y no sé cuándo se va a detener, pero ahora se ha abierto un nuevo argumento, que es el tema de Loken y de los Guardianes. Y ojo, no va a terminar pronto y es una historia brutal la que se viene en el siguiente episodio y el siguiente episodio. Y ya no digo si hay más, ¿vale? Un saludo y nos vemos. Adiós. Adiós.